Me apuro para escribir mi novela y llego al final y resulta que queda plana. ¿Qué hago? Si sos un escritor de novelas de ficción que está queriendo que su novela sea más profunda, pero no sabe qué hacer, este episodio es para vos. Bienvenidos al podcast Organiza tu Creatividad, conducido por Nadia Escritora, o sea, yo. Y hoy traje este tema porque quiero que hablemos acerca de la velocidad, ¿no? Está mal escribir una novela rápido. Y quiero acá traerles un concepto que por ahí lo conocían, o por ahí no, que tiene que ver con el borrador cero. El borrador cero viene a ser como este momento previo a realmente escribir la novela, ¿no? Es algo así como que me lo voy a contar a mí. No hace falta que tenga desarrollo de escenas, no hace falta que desarrolle cómo estaba, dónde estaba la casa, qué era esto, cómo se sentían los personajes. Simplemente puedo decir el personaje estaba cansado, el personaje estaba dolido, ¿no? Puedo usar esta técnica que siempre nos dicen mostrar y no decir. Bueno, acá puedo decir todo porque la realidad del objetivo en realidad que tiene el borrador cero es contarme la historia, es realmente volverlo algo concreto, ¿no? Entonces, en este caso, no veo que esté mal que nos apuremos para escribir. Porque la idea es sacarnos lo que tenemos acá en la cabeza y trabajar con algo concreto porque es muchísimo más fácil trabajar con algo concreto que con una idea. Ahora bien, ¿de dónde viene esta necesidad? Bueno, no sé si es una necesidad, pero digamos, ¿de dónde viene este problema de escribir rápido una novela? Y acá quiero ser un poco directa con lo que les voy a decir. Saben que siempre es con todo el amor del mundo, pero me parece que necesitan un poco de cachetazos, ¿no? En este momento. Y creo que el conflicto viene de que el escritor escribió rápido y se dio cuenta que el resultado es mediocre. Viene dado porque es algo vanidoso, ¿no? Es como diciendo, terminé de escribir una novela. Mirá vos, che, escribí una novela, guau. Entonces, nos terminamos enfocando muchísimo más en ese resultado, es decir, en obtener en realidad ese objetivo, el objetivo concreto de escribir una novela. Pero no nos enfocamos en el resultado, o sea, realmente en lo concreto de qué es lo que escribimos. Porque la realidad es que cualquiera puede sentarse a escribir pavadas y llamarse novela. Y la realidad es que cuando después llevamos a la parte de la experiencia del lector, cuando lo lee, alguien dice, esto es una cagada, ¿no? Entonces, a eso voy. Que nos terminamos enfocando mucho más en eso vanidoso de decir que terminamos de escribir una novela. Y no nos detenemos a trabajar realmente en lo que estamos contando. Entonces, da como una sensación de me lo quiero sacar de encima, ¿no? O tal vez, no sé, quiero llegar a tal escena rápido y todo lo demás no me importa. Entonces, quiero escribir la escena donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, estamos escribiendo una novela de romance. Quiero escribir el capítulo donde los dos protagonistas se encuentran, o donde tienen el primer beso, lo que fuera. Y todo el resto como que no me interesa, ¿no? Y el problema de escribir desde ese lugar es que cuando hay una intención de nuestra parte, aunque sea inconsciente o consciente, pero no nos damos cuenta, de esto, ¿no? De que todo el resto no me interesa. Cuando lo vamos a escribir, lo vamos a escribir sin ganas y el lector lo va a leer de la misma manera. Porque va a decir, qué feo esto que estoy leyendo. O sea, no me causa nada. Y es porque en realidad no nos tomamos el tiempo de entender cada paso que tiene nuestro personaje, cada paso que tiene nuestra historia, cada uno de los capítulos, para realmente contar algo que valga la pena. Entonces, me parece muy importante que hablemos acerca de lo que significa, de la realidad de escribir una novela. Pero antes de seguir, quiero que pasemos a nuestro sponsor. Y justamente el sponsor que hoy nos viene a sponsorear es este servicio de mi escuela, que es una consultoría uno a uno, donde nos vamos a juntar en un Zoom durante una hora para resolver algo concreto de tu novela. Una o dos cosas, sobre todo porque tenemos una hora solamente, pero la idea es que vos puedas venir con esas consultas concretas y que yo te pueda ayudar a crear un plan de acción para resolver esos problemas. Así que, si querés participar de este servicio, tenés que ingresar a mi página web, que es www.nadiacolelia.com barra escuela. Ahí vas a ver que cuando vas a poner consultar por este servicio, te va a llevar a completar un formulario. Yo voy a revisar el formulario. Lo voy a revisar el formulario. Sobre todo voy a hacer hincapié en las preguntas, porque como te digo, tienen que ser bien concretas para poder aprovechar al máximo nuestro tiempo. Así que después yo me voy a poner en contacto con vos vía mail para que coordinemos el día y el horario y nos vamos a juntar durante una hora para resolver tu problema. Así que si querés participar de esto, tenés que ingresar a www.nadiacolelia.com barra escuela. Estábamos hablando de lo que significa de la realidad de escribir una novela y creo que lo primero que tenemos que pensar, pensar y asumir en realidad, es que escribir una novela va a llevar tiempo. Entonces, si somos personas que tenemos ansiedad, que somos poco pacientes, vamos a tener que trabajar eso. Porque para realmente conseguir un resultado que nos haga sentir orgullosos, un resultado que atrape a lectores, tenemos que tomarnos el tiempo para poder hacerlo. No va a salir de la nada. Una novela cuenta una historia y para que esa historia conecte con alguien más, puede ser que incluso algún lector pueda no estar del todo de acuerdo con la historia, pero si se involucra en ella, si le presta atención, si se interesa por los personajes, eso significa que hay mucho trabajo del lado del escritor para pensar todas esas alternativas y para evaluar aspectos que tienen que ver con el personaje, para pensar bien cómo va a ser su evolución, para reflejar esa evolución en los elementos de la trama. Entonces, realmente, como decía, es un trabajo complejo. No quiero decir que sea difícil, pero es un trabajo al que le tenemos que dedicar tiempo. Entonces, si nos vamos a apurar simplemente, como decía antes, por la sensación vanidosa de decir, terminé de escribir mi novela, el resultado va a ser mediocre. Es así, salvo que seamos excelentes escribiendo y podamos escribir todo rápido y nos salga de una. Pero creo que parte de ganar experiencia y de ganar también seguridad en lo que escribimos es realmente tomándonos el tiempo que necesitamos. Y en episodios anteriores estuvimos hablando acerca de la idea del tiempo y de cómo organizarnos. Hablamos sobre la procrastinación, porque creo que todo está relacionado en esto. Y que cuando nosotros a veces por ahí tenemos poco tiempo para escribir. Y capaz que estamos apurados porque, no sé, queremos... O incluso a veces me pasa que yo quiero participar de algún concurso y nunca llego con mis novelas. Porque la realidad es que cuando yo escribo una novela, yo automáticamente las publico. Y generalmente en estos concursos literarios que hacen, siempre piden que sea una obra inédita y yo siempre la puse en algún lado. Entonces, me pasa que a veces, bueno, por ahí me imagino en una situación de quiero escribir algo para presentarlo. Yo la verdad es que no lo haría. Y no lo haría porque en realidad me estoy apurando en construir algo. Y cuando uno se apura a hacer algo, tiende a salir mal. Es la realidad. Entonces, sobre todo una novela donde tenemos que trabajar muchos aspectos, siento que la paciencia y la organización son fundamentales para que el resultado que obtengamos al final sea algo de lo que nos podamos sentir orgullosos. Y bueno, hoy quiero hablarles de una técnica en particular, porque bueno, siento que a veces por ahí pasa que me dicen que tienen la idea para un capítulo, pero no saben bien cómo desarrollarlo. Y quiero que traten de visualizar esa escena y traten de pensar en su historia a partir de escenas. Porque cuando nosotros pensamos en... Yo les había hecho esta diferencia anteriormente de una cosa es una escena y otra cosa es un capítulo. El capítulo tiene más que ver con cómo yo arreglo mi historia para crear una experiencia para el lector. Les expliqué el tema de capítulos cortos y capítulos largos, que lo corto hace que sea más rápido, el largo hace que vaya más lento. Entonces, tienen que ver con eso, con la experiencia que le quiero dar al lector. Entonces, la escena es otra cosa. La escena es una unidad, ¿no? Entonces, si yo estoy contando mi historia, mi historia se cuenta a partir de escenas. En esas escenas tiene que haber algo concreto, tiene que haber un protagonista en esa escena, tiene que presentarse un problema y una solución. Y obviamente, esa escena está conectada con la otra, con la otra, con la otra, y en su conjunto constituyen el argumento. Entonces, al pensar en escenas, nos ayuda a realmente usar las escenas que necesitemos. A mí me pasó cuando estaba haciendo la revisión de Nombre del Arte que me detuve a pensar, no solamente a pensar, sino a escribir. ¿Esta escena hace avanzar la trama? Porque la idea de la escena es que construya, obviamente, sobre algo y haga avanzar la trama. O bien puede ser que nos dé información importante del protagonista que nos ayude por ahí a entenderlo mejor. O algo que, si por ahí con la trama viene más con el otro ejemplo, ¿no? O sea, tiene que ver con que nos dé información del personaje o que haga avanzar la trama. Para mí, si no cumple ninguno de estos dos objetivos, esa escena no tiene que ir. Me pasaba que estaba tratando de preguntarme cómo hace avanzar la trama esta escena y me quedaba mirando en la hoja porque no sabía qué escribir. O sea, escribir, ¿eh? Porque les digo, a veces uno dice, no, ya sé qué hace esto. No, acá, en este reino, las cosas parecen muy claras, pero no son tan claras. Entonces, siempre vayan al papel. Y me quedé, realmente, muchas escenas estaban así, como, ¿qué hago acá? Después, obviamente, hay una decisión que tomamos. ¿La dejo o no la dejo? Esa es una decisión del escritor, ¿no? Pero lo que digo es que cuando nosotros pensamos en escenas, al menos nos obligamos a pensar con un objetivo claro. Estoy escribiendo esta escena para que Pepito y Manolito hablen sobre este tema y así se enteren de tal cosa. Por ahí digo, bueno, esta otra escena es para que Manolo llegue al kiosco y se encuentre con este problema y llegue a la casa y haga esta cosa y así nos vamos a enterar que él maneja los problemas de esta manera, ¿no? Como, de vuelta, digo, escribir desde un objetivo concreto y que todo sea algo que tenga sentido y que no estamos escribiendo por escribir. Porque a veces también lo que pasa, con esa idea, en realidad, de que quieren que su novela sea larga, por ahí a veces terminan escribiendo de más cosas que no tienen sentido. Que no tiene sentido. Que no aportan nada y que claramente el lector, que ya se leyó muchísimos libros, va a llegar a esa escena y va a decir esto es relleno. ¿Cuántas veces escucharon algún bookstagramer o algún influencer que dice tranquilamente esta historia se pudo haber contado en 100 páginas? Se dan cuenta cuando escribimos de más. Y eso es porque, en realidad, desde nuestro lugar como escritores no nos tomamos el tiempo de detenernos, como les decía, paciencia, de detenernos a decir, bueno, a ver, voy a escribir esto y esto y esto y esto y esto por esto, por esto y por esto. Que haya una razón lógica en esto que estoy queriendo contar. Porque si no, de vuelta, estamos persiguiendo una cantidad de palabras X porque, no sé, miramos que la novela tiene que tener 50.000 y yo tengo solo 30. Entonces, claro, ¿qué hago con 20.000 palabras? Bueno, no sé, pongo esta escena de no sé qué cosa y esto de acá. Y eso, en realidad, entorpece la historia y no tendría que ser nuestro objetivo. Por eso, en realidad, yo estoy como medio en contra, a veces, de la cantidad de palabras. Creo que, cuando nos ponemos un objetivo, mucho tiene que ver con cuál es ese resultado que estamos buscando. Esto creo que lo habíamos hablado en el episodio anterior, de que si yo tengo el objetivo de publicar por ahí con una editorial, ahí sería otra cosa. Porque, capaz, en una de esas la editorial me pide un número X de palabras y yo tengo que apuntar ese número. Pero si estoy escribiendo por mi cuenta, o sea, voy a publicar de forma independiente o voy a publicar en Word, para lo que fuera, la realidad es que la cantidad de palabras, ¿a quién le importa? Para mí siempre lo más importante es contar una historia. Si la historia me pide más, voy a tener que contarla en más. Y si me pide menos, voy a tener que contarla en menos. Porque lo que yo priorizo es que lo que yo estoy contando tenga sentido. Me pasó, por ejemplo, con No es suficiente, que me quedó de casi, no sé, creo que 90.000 palabras, más o menos. A ver, eran dos libros en uno, por un lado. Pero era como que yo decía, no quería que fuera tan larga, porque a mí no me gustan los libros tan largos. Pero dije, es que no hay manera de acortar esto, porque necesitas entender todo esto para que termine en esto. Como que tienen que ir las... No lo puedo recortar. Por más que haya una intención mía de creer que sea más corto el libro, no puede ser más corto. Creo que parte de esto, ¿no? De realmente entender cuál es la historia que queremos contar. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en las películas, suelen hacer esto, ¿no? Que las películas tienen un tiempo X. No sé cómo son en guión, no sé si acá hay alguno que escribe guión, pero sé que no sé si un guión o dos hojas de guión equivalen a diez minutos, no sé bien cómo es. Pero el tema es que en una película tenemos límites, ¿no? Porque tenemos un periodo, o sea, un tiempo limitado para contar ciertas cosas. Por eso a veces es que se eliminan escenas, porque por ahí cuando las hicieron se fijaron en el total y dijeron, no, esto la realidad es que no aporta mucho, la sacamos. Estas cosas tienen que ver porque hay un límite. Cuando nosotros escribimos una novela no tenemos esos límites. Podemos escribir y escribir y escribir. Por eso es que yo les decía que es muy importante que pensemos cada escena o cada capítulo como ustedes lo quieran presentar, pero traten de encontrarle un sentido a cada una de las cosas para que se sienta que cada paso que dan tiene realmente un sentido. Y ahora yo les presento una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si escribir novelas largas no es lo suyo? ¿Por qué quieren escribir una novela larga? Hay distintas maneras de escribir una historia. Cuando hablamos de novela larga estamos hablando de una novela, creo, por lo que dice internet, aproximadamente arriba de las 50.000 palabras estamos hablando de una novela larga. ¿Qué es una novela larga? Es una novela que cuenta distintos puntos argumentales y que necesita esa extensión para que realmente expliquemos todo. Una, por ejemplo, pensemos en Juego de Tronos, una novela de fantasía. ¿La puedo contar en 20.000 palabras? Juego de Tronos. El primer libro. Ni en pedo. No, no lo puedo escribir en 20.000 palabras porque tengo muchos personajes, tengo muchos hilos argumentales que seguir, que desarrollar. No me entra en 20.000 palabras. La novela larga necesita esa extensión para realmente desarrollar en profundidad lo que está queriendo contar. Por otro lado, tenemos las novelas cortas. Una novela corta oscila más o menos entre 17.000 y 40.000 palabras aproximadamente. Y la diferencia que tiene con las novelas largas es que se trata sobre algo más concreto. Comenten debajo si les gustaría que hiciera algún video hablando de novelas cortas. Pero el objetivo de la novela corta es contar algo concreto del personaje. Un momento en particular de su vida. Capaz que, no sé, tuvo un momento, no sé, donde se peleó con el ex, se peleó con una amiga, contar cómo se dio la situación con esa amiga, cómo es que se pelearon, qué es lo que pasó después y cómo terminó. Estoy contando un solo evento en la vida de todo mi personaje y lo estoy haciendo por ahí tomándome más mi tiempo. De hecho, después a veces también tenemos cuentos o historias más cortitas que en realidad ahí ya, no sé, vi que había entre 500 y 17.000 palabras aproximadamente. No me pasó que haya escrito un cuento así que no sé la estructura. Me he lanzado lo que es una historia corta que para mí es casi parecido a lo que es una novela corta pero para mí la historia corta es más como mucho más cortita. Sigue teniendo como el mismo objetivo de contar algo en concreto del personaje, una sola cosa. Entonces, yo creo que lo que los aliento a pensar es ¿de dónde viene esta necesidad mía de escribir las cosas rápido? Viene de esta sensación de querer decir terminé de escribir la novela y ya está. ¿Viene de una ansiedad que tengo de terminarla simplemente para sacarme este tema de encima? ¿Dónde viene esto que les está pasando? Porque como decía, capaz en una de esas las novelas largas no son para ustedes y no significa que sean buenos o malos. Es otra manera de contar una historia. Capaz tienen que contar algo mucho más simple y lo hacen a partir de una novela corta, por ejemplo. Para mí, la clave para escribir novelas profundas, ya sea novela larga o novela corta, para mí la clave está en el protagonista y no me voy a cansar de repetirlo. De hecho, tengo un curso en la escuela que habla específicamente del protagonista memorable porque sentí que a partir de entender realmente cómo se construía el personaje y cómo impactaba su transformación en la construcción de mi historia es que yo sí o sí primero antes de ponerme a pensar en la historia pienso en mi protagonista. Hay veces por ahí que la historia me demanda ponerme a pensar en la historia en sí misma. Por ejemplo, me pasó con La Sangra del Quinto Eterno. Como que se me vino a la cabeza una escena de un ritual de una princesa de un vampiro que nada que ver ahora, pero no importa. Ese ritual que se me vino así a la cabeza y ahí no tenía como bien definidos los personajes. Pero una vez que dije para esta idea está copada, ¿quiénes son los personajes? Es lo primero que me pregunto porque es a partir de donde yo puedo o por lo menos siento que es mi fortaleza, que a partir de ahí puedo contar buenas historias. Entonces, para mí entender el personaje, entender quién es, qué quiere, por qué, de dónde viene, cuál es su historia. Todas estas cosas para mí son fundamentales. Si quieren escribir una novela profunda, deténganse a entender a sus protagonistas. Sí, y si tienen 15, 20, a todos van a tener que detenerse a pensar. Porque me pasa que a veces me dicen yo tengo un montón de personajes. Ojo, no confundan con protagonista y personaje secundario porque el protagonista es el que hace avanzar la trama, es el que le pasan las cosas. Personajes secundarios es un amigo, una mamá, un papá, digamos, alguien que lo acompaña, que es importante, pero que no está haciendo avanzar la trama. Acompaña al protagonista, por eso son secundarios. Si ustedes tienen varios personajes, yo los personajes secundarios le dedico un poco de tiempo igual, no el mismo que le dedico a los protagonistas. A eso me detengo bastante. Pero traten de ver la novela a partir de su lente y ejerciten esta parte de la paciencia. Entonces, si ustedes van a escribir una escena, no sé, un momento donde el protagonista se va a encontrar con un amigo de la secundaria. ¿Quién es este amigo de la secundaria? ¿Cómo era su relación antes? Estas preguntas me van a ayudar a entender el estado emocional. ¿Cómo llega el protagonista a esa escena? ¿Llega así de la nada? ¿Le gusta? ¿Está entusiasmado? ¿No quiere saber nada? ¿Por qué le genera toda esta sensación? Entonces, entender dónde está parado nuestro personaje nos va a ayudar a contar mejor esas escenas y al contar mejor las escenas brindamos una experiencia mucho mejor. Como dice Victoria Schwab, una palabra por vez. Podemos escribir como decía antes, el borrador cero a las apuradas. Incluso el primer borrador que puede ser que lo escribamos incluso con algunas cosas que pongamos más diálogo, tratemos de darle como más sentido. Escribamos, sí, esa primera parte. Pero tiene que haber un momento en el que dejamos asentar la novela que terminamos, volvemos a nuestra novela y ahí nos detenemos a pensar, ok, empecemos por esta escena. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo la conté? ¿Qué siento? ¿Va a llevar tiempo? Sí, lleva tiempo, pero escribir una novela lleva tiempo. Tenemos que aprender a controlar esa ansiedad que tenemos, sacarnos un poco esa cuestión de ser vanidoso, de decir, terminé de escribir una novela porque el objetivo en sí mismo, ¿a qué le importa? Porque yo, por ejemplo, tengo el título de abogada, pero a mí me llegan a poner en un juicio y pierden todo porque la realidad es que nunca ejercí y no tengo intención de hacerlo, pero eso del título no sirve de nada si no está acompañado de algo, de la práctica, de realmente algo concreto a partir de la experiencia. Así que, respira hondo, viví tu novela, sentite parte de cada momento de tu novela y vas a ver que enseguida aparecen los resultados. Gracias por ver el video.